Cielo, tus muros se desbordan en color por tu cuerpo Corazón donde se une el universo con la tierra Donde se desprende el alma para andar con más estrellas Catedral del Sol, canto del amor a la naturaleza Fortaleza Azul, canto natra que peje de la tierra Que se desprende el alma para andar con más estrellas Que se desprende el alma para andar con más estrellas y el invierno te despierta con el arco de colores un canto de la luz del sol canto del amor a la naturaleza fortaleza azul canto del amor a la naturaleza canto del amor a la naturaleza canto del amor a la naturaleza canto del amor 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 canto del amor